Es que neta no comparen, es mejor que ya ni hablen, no mejor Claro, es que sus bocas ya las callen, ya no siente Brian Sonamos espectacular, peculiar, no, pero estamos sensacional Claro, aquí para admirar, ya pendejos como muchos Claro, aquí callar y venimos bien potentes, competencias no lo entiendes Procura mantener tus dientes para cuando esto suene, ¿y quién viene? Claro, este suener con el open y el flow, lo que retumba en tu house Solo que crea tu mouse, si verás calidad, out, out O a poco no díganme si no les gustó, o si les canse algún disgusto Hablando con calidad, aquí es lo justo y no me porto justo Solo aquí con mis carnales en la base yo me luzco Sonando a lo brusco Y es que no hay un sonido igual Y es que no trae y no igualan este style Y es que no hay un sonido igual Y es que no trae y no igualan este style A la mierda tu estilo, tu estilo y el de los otros No me comparo con tontos porque neta ni los cuento Los descuento y no les miento porque se los llevo el viento Solo eres un intento de mi estilo que no vendo No entiendo porque tu suenas como lo cuento Yo soy el reverendo y tu en el que me iba creyendo Yo no voy oyendo pendejadas de pendejos Con el mínimo esfuerzo en el suelo yo los dejo Escucha mi estructura y aquí sueno con locura Yo tengo la lírica, la lírica que dura Escucha como suena, como suena por tu zona Discúlpame hermano, aquí tengo la corona No la voy a ni la toman, mejor pase la victoria Si lo vengo haciendo y le gusta a las señoras Con el blues y diles como suena Tenemos el estilo y ascendía las manos nena Y es que no hay un sonido igual Y es que no trae y no igualan este style Y es que no hay un sonido igual Y es que no hay un sonido igual